Gracias. 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 Esta reunión se ha organizado con la ayuda de una beca no condicionada de Bayer, que agradecemos su colaboración desde aquí. Y, pues para resumir un poco lo que vamos a ver hoy, en la jornada vamos a abordar cuatro temas en cuatro mesas separadas, pero que tienen un nexo común, que es la mejoría de la calidad asistencial. En la primera mesa, que comenzaremos en unos minutos, hablaremos acerca del papel de la gestión en la mejora de la práctica clínica. Con la presentación de uno de los proyectos fundamentales del nuevo ejecutivo de la sociedad, que es el proyecto Ser Calidad. Analizaremos después los datos del registro recalcar relativos a la comunidad valenciana. Y, finalmente, subrayaremos el papel de las sociedades filiales en la cohesión del Sistema Nacional de Salud. Después de comer, iniciaremos la primera mesa de la tarde, que será sobre la anticoagulación y en la que se iniciará la situación actual de tratamiento anticoagulante, pasando de los ensayos a la vida real, ya que supone un reto diario a los clínicos que se enfrentan día a día a este aspecto asistencial. La sociedad valenciana pretende establecer en nuestra comunidad, en colaboración con la Consellería y otras sociedades científicas, estrategias de mejora para este tratamiento. Aprovecharemos un pequeño descanso para presentar la nueva página web de la sociedad valenciana, en la que la directiva actual ha hecho un esfuerzo importante, porque confiamos que esto sirva de vehículo para transmitir conocimientos y para que mejore la facilidad de la relación entre los socios. Y finalmente, en otras dos meses, abordaremos dos de los aspectos organizativos que preocupan a los cardiólogos de nuestra sociedad y que, al mismo informe recalcada de 2015, recogen sus propuestas para mejorar la calidad de la asistencia de los pacientes con enfermedades cardíacas. En concreto, el desarrollo de las novedades de insistencia cardíaca y la organización de la atención al paciente con patología cardíaca aguda. Para todo ello, contamos con la presencia de cardiólogos de todo el país y de cada una de las tres provincias de nuestra comunidad. Gracias a todos ellos por su trabajo en la preparación de este primer foro de gestión. A continuación, pasa la palabra a la presidenta de la Sociedad Española, Andrés Irmínez. Muchas gracias, Rafael. En primer lugar, lo que es sobre el procedente y además un placer es agradecer la invitación a estar aquí y a que hayas tenido la iniciativa de promover este foro de encuentro en un tema que ha sido denostado, que ha sido mal interpretado y yo creo que ha sido probablemente mal comprendido en su trascendencia y probablemente utilizado de forma partidista por unos y por otros, o por todos nosotros. Yo creo que es una iniciativa encomiable y te lo agradezco el que me hayas invitado y poder participar con vosotros de las reflexiones que en el trabajo del día a día, de alguna manera, no solicitan y compartir las experiencias. Y yo creo que es relevante porque la gestión es muy importante, es muy importante porque en el fondo todos los cambios que estamos viendo y que nos han acontecido en los últimos años, pues nos han hecho reflexionar sobre el modelo y hemos sido testigos de que hay una serie de actuaciones que han sido las que las autoridades políticas han tomado fundamentalmente en todos los ámbitos de todas las consejerías, que son unas medidas a corto plazo que han generado un profundo malestar y mucho desencanto entre todos nosotros, pero que probablemente estamos obligadas a ello y que han consistido fundamentalmente en la restricción del gasto. Pero yo creo que la gestión es algo más que eso, yo creo que la gestión clínica es una forma de dar al profesional el protagonismo que tiene que tener en la asistencia y hacerlo corresponsable en la toma de decisiones poniendo al paciente en el centro. Y quizás esto no hemos salido a explicarlo lo suficientemente bien o quizás no los hemos hecho entender, no lo sé. Y yo creo que en este sentido hay dos ámbitos que es muy importante trabajar, que es uno a largo plazo, que es el ámbito del cambio de modelo estratégico, que tiene que conectarse hacia unas actitudes más preventivas y más de educación en salud, que nos hagan controlar un poco la carga de enfermedad y mejorar lo que es lo que es el desarrollo cardiovascular de la sociedad civil. Y ahí sin los profesionales eso no se puede hacer, es decir, ningún sistema de salud va a poder hacer eso sin contar con los profesionales. Y hay unas medidas a medio plazo que yo creo que son fundamentales y que se basan estrictamente en la mejora de la eficiencia y eso tampoco se va a poder hacer si no se cuenta con los profesionales. De forma que estamos obligados a ir de la mano desde los niveles políticos de toma de decisión en las consejerías con los niveles profesionales y con la representación que de alguna manera los profesionales hemos establecido a través de las sociedades científicas, que en el fondo nadie mejor que las sociedades científicas son quienes tienen el abad del conocimiento para la toma de decisiones. Y si partimos de bases falsas en la toma de decisiones acabaremos con conclusiones erróneas. Por lo tanto yo creo que es muy importante que entendamos este mensaje, es muy importante que yo creo que colaboremos entre todos los agentes implicados porque si no seguiremos haciendo las cosas mal y probablemente para perjuicio del paciente, aparte para perjuicio de todos los ciudadanos y de la economía del propio país. Así que les agradezco muchísimas gracias y de verdad para mí es un placer y un agradecimiento de corazón a poder compartir estas horas con vosotros. Y a continuación el doctor Juan Manuel Beltrán, que es el subdirector de la General de Evaluación de la Gestión Asistencial, nos inaugurará la jornada. Don Andrés Inigres, presidente de la Sociedad Valenciana de Cardiología. Don Rafael Paya, presidente de la Sociedad Valenciana de Cardiología. Cardiólogos, asistentes a este Hotel Sorolla y a Palas de Valencia. Buenos días a todos. En primer lugar quería agradecer a los organizadores este primer foro de gestión de la Sociedad Valenciana de Cardiología. La invitación, la invitación de la Consejería de Sanidad para estar presente hoy aquí en este germen de lo que creo que todos creemos que sea una larga historia de jornadas en gestión de esta vuestra Sociedad de Atención de Cardiología. En estas horas van a suponer una ocasión perfecta para que os reunáis los principales expertos y profesionales en cardiología para hablar de cómo os organizáis. La gestión al final es organización. Organización de los circuitos resistenciales, organización de los profesionales, organización de la práctica clínica, organización del dinero. Organización de la práctica y la adecuación clínica, como trabajamos encima de nuestros pacientes. Muchas veces el paciente no está bien atendido por un déficit organizativo, o del cardiólogo, o de la supervisora de la planta, o del gerente, o del director médico, o del sistema. Los niveles donde la organización puede ser ejercitaria son muchos, son muchos. Y está bien que se empiece a hablar, que la Sociedad de Valencia de Necadología empiece a hablar de esto, y estaría bien que todas las sociedades valencianas hablaran de esto con una jornada específica, además. Esto lleno de un hueco, es que hay que gestionar y mejorar la práctica clínica. Sabéis que la calidad asistencial se basa en el ciclo de mejora de Deming, que es planificar lo que se hace, evaluar lo que se hace, para intentar mejorar. ¿De acuerdo? Vosotros tenéis distintas iniciativas. En el 2011 la fase es el registro de KBK, que vais a desglosar hoy aquí los resultados a nivel nacional y a nivel autonómico. Me habéis explicado un poquito en qué consiste. Considero que es una iniciativa muy buena. Son encuestas a los distintos servicios de cardiología, en la que declaráis vuestra información acerca de los recursos, acerca de datos clínicos también, y os comparezco. Es un benchmarking. ¿De acuerdo? El benchmarking es una herramienta muy potente de gestión. Saber cómo está el de al lado, o compararme con un hospital, de mis características aproximadas, me da una idea de cómo estoy funcionando yo. Me da una idea de cómo estoy funcionando yo. Todo esto, y compartir estas experiencias de lo que estoy haciendo yo en mi casa, con lo que está haciendo mi compañero de la casa de enfrente, sirve para que cuando yo vuelva a mi casa la arregle un poquito mejor. ¿De acuerdo? Cuando me doy un informe, resumen, de cómo están las comunidades autónomas, o cómo están los hospitales de mi comunidad autónoma, sepa en lo que soy deficitario y en lo que soy potente. ¿De acuerdo? Todo esto es muy importante. Dentro del programa de actividades que vais a estar trabajando hoy hasta las 7 y pico de la tarde, que no vais a estar aquí, vais a hablar un poco también de las unidades de insuficiencia cardíaca. Esta tarde tenéis profesionales, como bien ha dicho, de las tres provincias, del Hospital de San Juan, del Hospital General de Castellón, del Clínico, de la FEM, viene gente del Valle de Brón, de la CAO también me parece. Quiero decir, tenéis un plantel de ponentes variopinto, variado y experto en cada una de las baterías que vais a tratar. Dentro de lo que estáis haciendo los servicios de cardiología de la comunidad valenciana, pues lleváis ya casi 5 años con el código infarto también. Sabemos que hay una serie de déficits desde la consellería en la evaluación del programa del código infarto. Estamos poniendo herramientas para mejorar esto. ¿De acuerdo? Vamos a poner en colaboración con vosotros herramientas para mejorar esta evaluación. Desde hace un par de años a esta parte, los datos de mortalidad e infarto han mejorado un poco en Comunidad Valenciana. Creo que éramos los peores del Estado, del Estado español. Esto tenemos que sacar un poco de pecho e intentar evitarlo en lo que podamos entre todos. Pero bueno, creo que progreséis adecuadamente. Progresa este dato, progresa adecuadamente. También las unidades de rehabilitación cardíaca. Vuestro presidente me ha comentado también, y el presidente nacional, pues también ha comentado que hay que avanzar hacia la prevención. En este caso es prevención secundaria. Pero yo considero que es muy importante. Yo soy médico preventivista. Los compañeros del general de Castellón. Yo he participado en los talleres de rehabilitación cardíaca del general de Castellón. Me he participado durante 5 o 6 años con Mari Carmen, que es la enfermera que no se sigue ahí ahora. Sigue Mari Carmen. Y sé lo importante que es, y sé que los pacientes estaban deseando ir a esos talleres de rehabilitación cardíaca. Cada día a las 3 y media, a que les dieramos un poco de información, preguntaban a esa gente que está con un proceso agudo, que ellos consideran grave, que no deja de ser grave, lo consideran porque lo es, tanto si es un ángel, no es un infarto. Esta es una situación perfecta para hacer prevención. Para hacer prevención secundaria y primaria de otra patología concomunitaria que puede venir más adelante. Efectivamente, yo estoy muy de acuerdo con el tema de la prevención que también has comentado. Entiendo que os habéis planteado como objetivo, en cuanto a hacer estas jornadas una vez al año, con jefes de servicio, sección, entiendo que estáis los responsables de la gestión cardiológica de la comunidad valenciana. Y, bueno, quizá ampliar un poco más a toda aquella persona, aunque nos tenga responsabilidad actual, que pueda estar interesada en esta materia. Es cierto que en el día a día asistencial, pues el gestionar, el sentarme a ver los indicadores, pues el sentarme a ver cómo puedo mejorar mis indicadores, pues supone un tiempo que a veces no tenemos, que a veces no tenéis. Hay que intentar sacarlo de donde se pueda. La economía siempre va a apoyar ese tipo de iniciativas, ese tipo de estrategias. Este tipo de jornadas, en el que este intercambio de impresiones, este intercambio de datos y de información, va a acabar redundando en la calidad asistencial y en la mejora de la calidad de vida y la atención a los pacientes en la comunidad valenciana. En un principio, como retos, nos preguntamos retos en la cardiología en la comunidad valenciana, nos dijisteis eso, la potenciación de la rehabilitación cardíaca, también lo de la... un poco entrar en el estudio con el tema de las unidades de insuficiencia, que es uno de los temas que Prínceps vais a abordar hoy aquí. El manejo de los pacientes tras un síndrome coronario agudo y este es el resultado del código infarto. ¿De acuerdo? Todo esto al final hará que la asistencia de los pacientes sea más adecuada, con menos variabilidad, más segura, más eficaz y más eficiente. La asistencia de los pacientes, eso es lo que deberíamos entre todos, y vuestro trabajo diario también. Espero que sean productivas las jornadas de hoy y simplemente, pues, inaugurada el primer foro de gestión de la Sociedad Valenciana de Cardiología. Gracias a todos por ello. Gracias.